Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fan. El puto amo. Hola, hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Soy Nicro, estamos en Path of Exile, sí, en Path of Exile, estamos en The Reaper of Souls, estamos en el parche 2.7.5, el de la temporada 28, y vengo a enseñaros la que para mí es, si no la mejor, de las mejores builds que ahora mismo tengo de monje para hacer fallas 100. Esta build es ridícula, mete muchísimo daño, mata solo caminando, y mete unas hostias, y va súper automatizada, ahora lo veréis. La gracia está en que al patrón de justicia le han subido el daño de 15.000 a 20.000 en su habilidad final. Este site te dice una cosa, y es que cuando tú te pones esta habilidad, Temper Roast, bueno, su pingüín, gana un 5% de velocidad de movimiento por cada carga, y se puede poner en 13, con lo cual es un 65% de velocidad de movimiento, que está muy bien. Luego, cuando atacas con Vuelo del Dragón, reduce un 50% de daño que recibes, y al final, cuando estás golpeando, lo que haces es que aumenta un 20.000% de daño de todo, de ambas habilidades, y de cualquier otra que tú te vayas a poner. Eso de base ya estaría muy bien, pero es que encima, One Kid Lau te mete otros 600% de daño, este brazal te mete otros 800% de daño, y esta arma te mete otros 600, y además siempre críticos, con lo que es ridículo, tienes unos multiplicadores muy buenos. El condicional de esta arma es, si está solo, recibe más daño. El condicional de este brazal es, si está cegado, congelado o stuneado, recibe mucho más daño. Entonces, esos condicionales se pueden automatizar. Ahora os enseñaré cómo. Bien, a todo esto que os he comentado del set, que vamos a llevar incrementado el daño de ambas cosas, Sweeping Wind y Temper Roast, en Peto y Hombrera uno, y en Yelmo y Botas el otro, lo que le vamos a sumar es un Geopardy. Geopardy hace que pasemos de tener 700.000 de daño, que como podéis ver, casi no tengo daño, a un millón y medio. Esto es para que entendáis que es una vil starter, por mucho paragon que tenga, lo tengo todo quitado, solo me he dejado la velocidad de movimiento. Entonces, le vamos a meter un Aslefebre, que nos van a quitar un montonazo de daño recibido, le vamos a poner un Pitusa para doblar nuestro daño, le metemos un Zodíaco para bajarnos los CDs, le metemos por aquí un Jordan. En cuanto a esto, quiero que entendáis una cosa que es un poquito compleja de entender. La vil hace daño de frío, pero vosotros os vais a poner los ítems de rayo. ¿Por qué os vais a poner los ítems de rayo? Porque realmente el Wonkin Lau lleva sí o sí 25 daño de rayo, y no quiero perderlo. Y Jordan lo que hace es que convierte todo vuestro multiplicador de daño y lo iguala al resto de elementos. Entonces, si yo aumento un 79% el daño de rayo, me da un 79% daño de frío. Así que vosotros meted rayo, rayo, rayo y rayo, y él solo os lo transforma en el otro elemento. ¿De acuerdo? Bien, llevaremos también por aquí, no sé cómo se llama esto en castellano, el Bengo Full Wind, que os aumenta el número de cargas en 10. Metedle tanto daño como podáis y un poquito de reducción de CD allá donde podáis para obtener la epifanía más a menudo. Y aquí tenéis lo que llevamos en el cubo. Bien, vamos a aprovecharlo de que tenemos a la seguidora con unos Nemesis, doble duración de pilones, etc. Y vamos a gozarlo. ¿Qué tiene de especial? En esta temporada 28 tenemos el altar que nos permite que los enemigos élites a los que matemos nos generen más esferas y que las esferas se recojan automáticamente. Entonces, solo con estas dos cosas ya es la hostia. Pero es que encima, como somos inmunis al control de masas, no nos van a cortar nunca la canalización salvo que pillemos un teleport o que nosotros mismos la cortemos. Eso nos permite acumular 100 cargas de Temperrus. Ya no hace falta hablar mucho de la poti que nos la tiramos y nos puede dar velocidad de movimiento o cualquier otra cosa que siempre nos va a ayudar un huevo. Mirad todos los buffos que nos puede llegar a poner, luego lo veréis. Vamos a hablar de las habilidades. Vamos a llevar el Temperrus de frío. El Temperrus de frío funciona de la siguiente manera. Mientras yo estoy tirándolo, aquí van subiendo cargas. Cuando yo lo suelte, emite una onda de daño. Bueno, pues es tan sencillo como acumular 50 cargas y cuando activemos los brazales, que ahora os explicaré cómo se activan, detonar encima de un enemigo y lo destruimos. Y damos también el Subping Win, que creo que se nos ponen todas las runas por culpa del set. De hecho, lo tenéis ahí al principio, en el set 2. Nos pone todas las runas. Elegid la runa que queráis. Podéis elegir cualquiera de ellas. Por ejemplo esta. No es relevante, os las voy a poner todas. Luego tenemos la Serenidad con Ascensión, que nos hace inmunes a todo. Nos sirve para meternos en una bola de enemigos con arcano, fuego, rayo, con de todo. Y a detonar sin que nos quite las cargas de Pitusa. Llevamos el Ciclón con Congelación. Ahora os explicaré por aquí. El Mantra del Salvación con Agilidad. Y la Epifanía con Velo Desértico. Nos da regeneración y de todo, resistencias, etc. Más daño si los bichos están encima nuestro. Más daño si nos estamos moviendo. Reducción de CDs y pasiva supervivencia. Bien, os explico el tema del Ciclón. One King Lao hace que cuando tú golpeas algo con Temperrus, te lo coge, te lo absorbe y te lo tira encima. De base, te lo está tirando encima con el golpe Ciclónico básico. ¿Vale? Sin runa. Nosotros tenemos la opción de ponernos Implosión. Para que en vez de absorber 24 yardas, nos absorba 34. O podemos ponerle otra runa que nos cure cada vez que lo haga, o etc. Bien, la gracia de esta es que esta de forma pasiva lo que está haciendo es congelar a los enemigos. Si tú te pones esto, el One King Lao, cuando tú golpeas con Temperrus y los succiona, le aplica esta runa. Esta runa que los congela durante 1,5 segundos, aplica el brazal que dice cualquier enemigo que esté congelado, cegado o estuneado va a recibir extra de daño. Bueno, pues aquí lo tenéis. Los enemigos reciben un 800% de extra de daño de tu Temperrus durante 5 segundos después de haber sido congelados, cegados o estuneados. Cuando tú llegues a ellos, ellos ya están siendo automáticamente congelados, salvo que tengan un Juggernaut. Pues automáticamente tú ya les estás haciendo el daño. Tienes 5 segundos para posicionarte y cuando sueltas, les metes la detonación y reciben el 100% de tu daño. Esa es la gracia, ese es el combo. Se puede incluir que además de eso, ese golpe ciclónico te está activando de forma pasiva los de Febre y es un canteo. Es un combo muy bestia. Si podría llegar a meter un elemento, si meterle otros 100% de daño, etc. No vale la pena. Con esto es más que suficiente. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Te pones en Autocasteo la Epifania, te tiras el golpe, el Sweeping Wind y aquí lo único que tendremos que hacer será tirarnos la ascensión y pasar por encima de los enemigos. Y ellos solos, tal cual los toquemos con el Vuelo del Dragón, van a ser absorbidos por el golpe ciclónico, van a ser congelados y van a recibir el 100% de nuestro daño. Y ya estaría. Ese es todo nuestro trabajo. Con lo cual yo, de todos los botones que tengo aquí, el único que tengo que pulsar es al entrar a la falla el Vuelo del Dragón y el resto del tiempo la Serenidad. Es toda mi vida la Serenidad. No tengo que tocar nada más. Todo lo demás se lanza solo. Si ya veis los Autocasteos, todo lo demás se lanza solo. Por ejemplo, aquí tenemos un Elite. Suelto. Cuando yo llego a un Elite, suelto el Vuelo del Dragón y todas las cargas que tuviera acumuladas las detona. Tengo 5 segundos para soltarlo desde que yo lo conozco. Entonces, ¿en qué se traduce esto? En One Shot. Como habéis comprobado, ahí había dos Élites y les hemos hecho One Shot a los dos. Lo hacemos de nuevo para que lo entendáis. ¿Vale? Yo ahora estoy acumulando cargas. Me estoy paseando por la falla y estoy acumulando cargas. Llego al Elite con Serenidad. Y suelto el botón. Y ahí lo que hace es que le mete una hostia que habitualmente se traduce en One Shot. ¿Vale? Y nos vamos. Yo de base ya estoy haciendo daño. Pero cuando vea un Elite, porque de base ya los tengo congelados y recibiendo todo. Cuando vea un Elite le detono. ¡Pum! Y ahí le acabamos de pegar una hostia muy gorda. Y así. Esta es la mecánica. ¿Vale? Si podemos combinarlo con llevar los... Eh... Lo diré. Si podemos combinarlo con llevar las cargas del Pitusa, del amuleto, de que no nos hayan hecho daño recientemente, mejor que mejor. Y ya estaría. Esto normalmente se está haciendo las fallas cienes sin Paragon. Que le había puesto el Paragon en unos 3, 4 minutos, 2 minutos. Depende un poquito de la falla que os toque. Pero lo podéis ver aquí. Que es una mecánica bastante simple. Cuando soltéis el botón, todo lo que tuvierais cerca tenía que poner. Vale, vamos por aquí para que lo veáis. Vamos a activar el viento. Viento impetuoso, creo que se llama. Mira, ahí tenemos un Elite. Entramos y soltamos el botón. Y automáticamente el Elite acaba de morir. Porque al soltar el botón detonamos todas las cargas que tiene el viento de base. Vale, ahí tenemos otro Elite. Es decir, entramos y soltamos. Y ha muerto el Elite. Bueno, pues esto para hacer speedcines es como estoy comprando, es 100% automático. Llegas, pillas una pull. Da igual las cargas que tengas, las que puedas tener. Llegas, pillas una pull y sueltas el botón. Y el Elite está muerto. Y nos vamos a otra. Y a otra. Y a otra. Que tienes que tocar una puerta o cualquier cosa y te quita alguna carga. No pasa nada. Aunque tengas 5 o 6 cargas es suficiente. Y si tienes 50, pegas una castaña que no es ni medio normal. Ahora pensad que esto mismo lo podéis hacer llevando las armas primigenias. Llevando Caldesan. Llevando un poquito más de Paragon. Llevando los ítems ancestrales. Que yo no los llevo ancestrales. Podéis hacerlo con esto mismo que os estáis viendo. Números mucho más altos. Y el resultado es lo mismo que estáis viendo. Pero en una falla, pues a lo mejor meto una 99, una 105. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Saltamos. Igual ensoteado. 3 minutillos. Vamos a durar la falla. Gemas actuales. Nivel 100. Nivel 85 y nivel 30. Aún hay bastante margen de mejora. Por aquí tenemos ítem normal. 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 Este es ancestral. Normal. 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 Y este es el primigenio que se fabrica con el cubo. Así que hay mucho margen de mejora. Y el Paragon puesto ahora mismo. Cero. Lo habéis visto. Mira. Nada, nada, nada. Y nada. Es una barbaridad. Yo creo que ahora mismo si esto lo mantienen así. Se puede llegar cómodamente con 1000 de Paragon o algo así. A 115, 120. Así. En este plan. En este plan de prácticamente no estoy haciendo nada de las fallas. Gente, ya estaría. Yo, si os mola la idea. Me parece que es un hábil totalmente asequible para gente nueva. Gente que esté empezando. Creo que la mecánica es entretenida. Es muy sencillita. Es muy fácil de hacer. Tiene la complejidad suficiente como para que se os haga más entretenida. Que algo como los sacribillar. O las builds que ahora mismo parece que están un poquito más fuertes. Y luego tiene la dureza suficiente como para que si os apetece. Con un par de ajustes la podéis meter en Hardcore. Hay gente que me ha preguntado muchas veces. Pero y en Hardcore, ¿cómo lo harías? En este caso. A lo mejor le meteríais un poquito más de supervivencia cambiando alguna gema. Metiéndole una esotérica. Un poco más de vida. Cuidando un poquito más los ítems. Pero fuera de eso. La build es perfectamente apta para Hardcore. Con la epifanía no te cortan el control de masas. No hay forma de que te puedan parar si quieres salirte de la falla. Es bastante simple. Vamos a buscar un elite al que meterle el combo. Y si no vamos acá. Mira, aquí hay uno. Entra aquí. Pum. Y detonamos. Elite muerto. Y nos vamos al siguiente. Es muy facilita de jugar. Si fuera realmente fuerte. Si yo fuera un poquito más fuerte de lo que voy a ahora mismo. Seguramente le metería un salto. Un embate. Una embestida. Porque creo que con eso podría ganar un poquito más de movilidad. Y si quiero todavía petarlo un poquito más. Le podríamos meter incluso un... Cambiarle la runa del mantra. Por la runa de asimilación del mantra rojo. Eso lo que haría sería que ganáramos un 30% de velocidad de movimiento uno. Y un salto del otro. Con esos dos cambios podemos hacer unas fallas. A lo mejor en la mitad de tiempo. Ahora, si haces esos cambios es porque tienes para tanquear. O para hacer el daño necesario. Deberías llevar suficiente equipo. Como para compensar perder la dureza que te da el mantra. Y el... Y lo otro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los óculos también los podéis ir aprovechando. Que los óculos se notan una barbaridad. Si os metíais en un óculo lo normal es que los bichos sean fuertemente destruidos. Y si queréis podéis abusar un poquito de la poti. La poti ya sabéis que esta temporada os regala santuarios y os regala pilones. Y podéis abusar un pelín de ella. Que a nadie le sienta mal un poder, un electrificado, etc. Y no tiene mucho más. Vamos a esquivar el hielo del suelo. Que nos destruye el pitusa. Uno muerto. Y otro muerto. Es muy rápido. Es muy, muy, muy rápido. Es una de esas builds que tú cuando empiezas... Además tendrías que ver su versión de tier 16. La versión de tier 16 es un puto canteo. Es un juego que te sirve para todo. En el sentido de que vale para falla superior. Falla superior hace un trabajo bastante decente. Vale para hacer speed 100. Te puedes subir todas las gemas súper rápido. Y su tier 16 da puto miedo. Está compitiendo con el Demon Hunter en velocidad. Da puto miedo. Así que a poco caso que le hagáis y mejoréis los ítems... Esto se hace la falla solo. Pero solo. Ahora sí puedo meterle un buen castañazo a este bicho. Vale, pues no va a hacer falta. Tres minutitos. ¡Ea! A disfrutar, gente. Vale, pues no va a hacer falta. Gracias.